Hola mi gente, ¿cómo estáis? Espero que estéis todas y todos muy bien. Bueno, vamos a seguir con la unidad didáctica de la economía y la empresa, esta unidad introductoria de la asignatura y vamos a ver en esta sesión, vamos a hablar de las diferentes clasificaciones de las empresas que se pueden clasificar en torno a distintos criterios de los cuales muchos ya los conocéis seguro. Bueno, pues mirad, la primera clasificación que vamos a ver y que es muy importante, esta aparece muchísimo en los exámenes, es la clasificación en relación al tamaño de las empresas, es la que os puede sonar más. Aquí tenemos empresas que se denominan microempresas, como su propio nombre os hace entender, son empresas muy chiquititas en las cuales el número de trabajadores está en torno a 1, 9 trabajadores, menos de 10 trabajadores, ¿de acuerdo? También podemos pensar en la facturación y la facturación aquí tienen menos de 2 millones de euros al año. Mucho cuidado por favor con el tema de la facturación porque luego llega el examen y me habláis de que tienen un capital de... no, no es el capital. Aquí estamos haciendo referencia a las ventas, ni es el capital ni son los beneficios, aquí estamos hablando de las ventas, la facturación anual son las ventas que la empresa tiene en el año, ni siquiera son el total de ingresos, son las ventas, por favor, cuidado. Y también, si nos fijamos en los activos, tienen menos de 2 millones de activos totales, activos de largo plazo y activos de corto. Esto ya lo veremos más adelante cuando hablemos del patrimonio de la empresa, en el tema 8 creo que es este curso. Pero cuidado, sobre todo cuando me habláis de la facturación son las ventas, ni son los beneficios, ni es el capital de la empresa. Las pequeñas empresas tienen entre 10 trabajadores y menos de 50 trabajadores y tienen unas ventas inferiores o iguales a 10 millones de euros al año. Y si nos fijamos en los activos totales de corto y de largo plazo, tienen menos de 10 millones de euros de activo total. Las medianas empresas son aquellas que tienen entre 50 y menos de 250 trabajadores y tienen unas ventas anuales inferiores a 50 millones de euros y o tienen unos activos totales de 43 millones de euros o menos. Y por último, las grandes empresas tienen 250 trabajadores o más, tienen unas ventas anuales ya superiores a los 50 millones de euros y o tienen unos activos totales de 43 millones de euros o más. Esto si nos fijamos en el tamaño de las empresas, o bien por el número de trabajadores, o bien por las ventas anuales, o bien por los activos totales que tiene la empresa. Si nos fijamos en el destino de los beneficios, aquí podemos diferenciar entre empresas con ánimo de lucro, aquellas que quieren obtener beneficios y cuyo objetivo principal es la obtención de beneficio, o aquellas empresas que no tienen ánimo de lucro, entre las cuales podríamos estar nosotros las cooperativas. ¿De acuerdo? Las empresas con ánimo de lucro, como acabo de comentar, son empresas que tienen como objetivo obtener beneficios y que generalmente se destinan a remunerar a los propietarios del capital, o porque se reparten los beneficios totalmente entre los socios y socias, o porque una parte de los beneficios anualmente, parcialmente, como dice aquí, se destinen a remunerar a las socias y socios de la empresa. Y las empresas que no tienen ánimo de lucro, son aquellas que los beneficios que obtienen, porque generalmente es verdad que también tienen que obtener beneficios, porque obviamente si no obtienen beneficios, pues pueden obtener pérdidas, y una empresa que obtiene pérdidas, tiende a quebrar y a cerrar, a desaparecer. Entonces, es verdad que incluso las empresas cuyo objetivo principal es la obtención de beneficio, como podemos ser, por ejemplo, las cooperativas, como nuestra cooperativa de enseñanza, no tenemos ese ánimo de lucro en cuanto a que nuestro objetivo no es obtener beneficio para remunerar a los socios de la empresa. Nosotros también queremos obtener beneficio, pero estos beneficios se destinan a bienes sociales, por ejemplo, en nuestro caso, al sostenimiento de la actividad educativa a la que nosotros nos dedicamos, a que la empresa subsista. Nuestro objetivo, el objetivo de nuestra cooperativa, es que los socios mantengamos nuestro trabajo y sobre todo que podamos seguir dando un servicio público, como es la educación. Pero aquellos beneficios que nosotros obtenemos se destinan al mantenimiento de la cooperativa de enseñanza ya que podamos dar un servicio educativo cada vez mejor. Si nos fijamos en el tipo de actividad que realizan las empresas, aquí tenemos una novedad. Tradicionalmente siempre hemos hablado del sector primario, sector secundario, sector terciario. El sector primario, como sabéis, se dedica a la explotación de los recursos naturales, a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, a la minería. El sector secundario se dedica a la industria transformadora. Se dedican a recuperar o a obtener materiales del sector primario, pero se dedican ya a transformarlo. El sector terciario, siempre hemos hablado del sector servicios, actividades comerciales y de servicios. Pero ya desde este año vamos a empezar a hablar de un sector cuaternario. Y aquí está la novedad en este vídeo. El sector cuaternario se dedica a actividades de investigación, desarrollo e innovación de nuevas tecnologías. Es un sector que se basa en el conocimiento y que ofrece servicios que son imposibles de mecanizar. Aquí podríamos tener consultorías, educación, planificación financiera. Son actividades intelectuales y que están relacionadas con el valor intangible de la información y del conocimiento. Precisamente de este sector cuaternario os voy a pedir hacer una actividad de investigación en clase. Ya que aquí es donde tenemos la novedad de este apartado del tema. Y por último, si nos fijamos, bueno, por último, no es la última clasificación. Si nos fijamos en la zona geográfica en la cual las empresas realizan su actividad, esta es muy sencillita, esta clasificación es muy sencilla. Tenemos las empresas locales que desarrollan su actividad en una localidad específica. Por ejemplo, empresas malagueñas. Empresas regionales que desarrollan su actividad en varias localidades de una misma región. Por ejemplo, Andalucía. Empresas nacionales que desarrollan su actividad en un único país. Por ejemplo, España. Empresas internacionales y multinacionales. Y por favor, cuidado con esto porque no solemos equivocar o no, a veces no somos muy capaces de diferenciar entre las empresas internacionales y las multinacionales. Las internacionales son empresas que operan en un único país pero que exportan a otros países. ¿Vale? Una empresa española que solo tiene sede y oficinas o sucursales en España pero que comercializan en otros países. Y luego tenemos las multinacionales que operan en distintos países pero porque tienen filiales o sucursales en otros países. Por ejemplo, Inditex tiene muchísimas tiendas en muchísimos países del mundo. Y ahora sí, ya las últimas clasificaciones son si nos fijamos en la propiedad del capital. Tenemos empresas privadas cuyo capital pertenece únicamente a personas particulares o físicas y o jurídicas. Empresas públicas que son propiedad del Estado. Aquí, por ejemplo, tenemos Adif, tenemos loterías y apuestas del Estado, tenemos el grupo Correos, Radio Televisión Española. Podemos encontrar muchísimas empresas públicas cuyo capital es fundamentalmente mayoritariamente, mayoritariamente, no en exclusiva, pero mayoritariamente del sector público. Y luego también tenemos empresas mixtas. Las empresas mixtas son empresas cuyo capital está compartido entre el Estado y personas particulares físicas y o jurídicas. Y aquí tenemos como ejemplo AENA en los aeropuertos, Renfe, la Red Eléctrica de España, Iberia y un largo etcétera. Estas empresas mixtas normalmente se dedican a la energía, a las infraestructuras y carreteras, telecomunicaciones, agua, medio ambiente, servicios públicos. ¿Vale? Hay una serie de ventajas, aunque también hay algunas desventajas, en las empresas de capital mixto. ¿Vale? De esto también probablemente os pida una actividad. Y por último, si nos fijamos en la forma jurídica de las empresas, tenemos las empresas individuales en las cuales las personas individuales no tienen personalidad jurídica propia, generalmente son personas físicas y luego tenemos las sociedades que tienen personalidad jurídica propia y que es diferente de las personas físicas que la forman. Bueno, chicas, chicos, lo dejamos aquí. Espero que hayáis anotado vuestras dudas para resolverlas en clase. Pues, muchas gracias por su atención.